5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 1 ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Siguiente segundo! ¡Aperto! ¡Gracias! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Aperto! ¡Atención! ¡Viva, Trabundo! ¡Siguiente segundo! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! 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 3, 2, 1, baño. Última salida. ¡Oh! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos aquí! ¡Diez segundos! 3, 2, 1, baño. ¡Vamos Mario! Última salida. Cuidado con los niños. Que no se crucen los niños. ¡Oh! ¡Alba! ¡Diez segundos! ¡Vamos Mario! ¡Tiempo! ¡Tiempo!